Bien amigos, tal y como habíamos anunciado, nos plaza recibir en el Espacio Estelar del Día a Iván Ernesto Gatón, experto en temas internacionales. Bienvenido. Gracias. Vamos a comenzar de una vez con... bueno, ahí viene el cafecito, adelante. Sí, vamos a comenzar de una vez con el café. Con el cafecito y después con esta situación en que el Estado Dominicano o el gobierno dominicano está como en una cuerda floja entre Estados Unidos y China. El presidente regresó anteayer, sábado, gracias, de una reunión con Trump en la Florida y anoche llegó el viceprimer ministro chino, que se reunirá en el Palacio Nacional con el presidente Medina. La primera parte, lo de la reunión con Trump. La semana pasada, el Departamento de Estado anunció que Trump había invitado a cinco gobernantes del Caribe, de Islas del Caribe, a una reunión, pero en una casa, en una residencia privada en la Florida. Pero anunciaron que les iba a advertir sobre las prácticas comerciales depredadoras de China. El presidente regresó y parece que solo trajo buenas noticias, que le pidió varias cosas a Trump, que Trump está dispuesto a colaborar con el Caribe, pero se le olvidó mencionar el tema que anunció oficialmente el gobierno de los Estados Unidos que Trump iba a tratar con ellos, que era China. ¿Cómo tú lo ves? Nosotros estamos en medio de una guerra. Hay una guerra que inicia la administración Trump en contra de China. Es algo que no podemos pasar por alto. Todas las guerras que veíamos tradicionales, por decir así, de los ejércitos enfrentándose, era por un asunto económico. Entonces, inmediatamente, Trump, que llega como una reacción de la sociedad estadounidense a que China tenía una gran cantidad de las empresas estadounidenses, más de 45 mil se calculaban. Es decir, que estamos hablando que en el discurso de Trump siempre estuvo China, por eso siempre se recalcaba que era el China, China, de parte de Trump. Pero el propio Trump, su hija, tenía una empresa en China. Todo el mundo hizo lo que se llama el outsourcing, la deslocalización, la falta de una visión, digamos, más nacionalista y estratégica, que sí es común en los chinos, que sí es común en los rusos. En Estados Unidos, la globalización neoliberal que ellos promovieron, simplemente decidieron para no pagarle bien a mis empleados aquí, me los llevo a China, pero los chinos tienen algo que se llama paciencia estratégica y tienen una visión en el largo plazo. Y Deng Xiaoping, que viene protegido por un hombre como Zhu Enlai, que es una de las personas claves, y que previo a Zhu Enlai, tuvimos a Liu Xiaoxi, que es cuando llega Mao con la revolución cultural, porque Liu Xiaoxi junto a Deng Xiaoping eran la gente que estaban viendo una salida alternativa a la rusa en cuanto a lo económico. Esta gente dice, no, pero esta es nuestra oportunidad, que vengan todos a invertir aquí. Y hoy se dan cuenta que esa China no utilizó nunca el Fondo Monetario Internacional, no se dejó llevar de todas esas políticas que Estados Unidos había promovido con el orden que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, y los chinos tienen algo que nosotros en Occidente pasamos por alto. En la historia milenaria de China, todo lo que llega a China se chiniza, hasta el budismo. Es decir, una sociedad que incluso su nombre es Shonguo, que significa reino del centro, ellos no ven nada fuera de su perspectiva. Y si llega a algo extranjero, tiene que adaptarse a los chinos. Nada que venga de fuera, los chinos lo van a adoptar, incluyendo el comunismo, que ese comunismo chino no es el comunismo soviético. Entonces, los chinos... No participan en el mercado igual que... Su participación en el mercado te lo indica. Y unos chinos, que es importante resaltar, ven los últimos 100 años de 1800, los 100 años que corren desde 1839 hasta 1949, como el siglo de la humillación, donde la guerra del opio, donde llegaron los japoneses, donde todo el mundo llegó, los franceses, los portugueses, todos depredaron. Y esos chinos la tenían guardada. Los chinos tienen una visión del tiempo que, para ejemplificarlo, solamente hay que poner un ejemplo con Shu Enlai. Le preguntan a Shu Enlai, el primer ministro y canciller chino, que qué opinaba sobre la Revolución Francesa. Y usted sabe cuál fue la respuesta, don Uchi y Amelia. Todavía no tengo una idea muy clara, porque es un fenómeno muy reciente. La Revolución Francesa, 1789. Sí, porque es que los chinos, el orden confuciano chino, se estableció cinco siglos antes de Cristo. Los chinos son una civilización ininterrumpida. Entonces, el tema de América Latina con Estados Unidos es que la invasión fue silenciosa. Bahamas, por ejemplo, Amelia, tiene lo siguiente, el más grande proyecto de resort. Que dicen que lo trajeron aquí primero los chinos y que aquí no le hicieron caso. Que hay un problema serio para terminarlo ahora por otros asuntos con uno de los inversionistas, pero los chinos ya tienen invertido 3.400 millones de dólares. ¿En Bahamas? En Bahamas. Santa Lucía tiene apenas 618 kilómetros cuadrados, pero los chinos van a hacer un hipódromo, los chinos van a hacer un resort, porque en Santa Lucía las carreras de caballos son muy famosas, pero los chinos, ¿qué están haciendo? Invirtiendo. Entonces, si los chinos... Pero además tengo entendido que bajo sus propias condiciones, invierten, construyen ellos parte de la empleo humanidad. Hay unas condiciones muy específicas en los proyectos que los que China invierte en América Latina. Sí. ¿Correcto? Todo lo de los chinos es planificado y la mayor parte de los empleados deben ser chinos, porque los chinos dicen, aunque tengan dinero, por la visión que tienen de las cosas, que ellos son un país en vía de desarrollo y que todavía tienen muchos pobres. Entonces, ellos tienen que traer a sus trabajadores chinos para que trabajen. El inconveniente está en que China ya tiene más de 350 mil millones de dólares invertidos en América Latina. Y cuando Jane Mattis, que era el secretario de Defensa, ve que los teléfonos Huawei, la tecnología 5G de los chinos, puede entonces, ya el Huawei, teniendo un espacio en América Latina, se va a vender. Le advierte a todos los presidentes de la región que no lo hagan. Entonces, estamos en una guerra donde los chinos, en esa guerra económica, tienen como principal socio comercial, más que Estados Unidos, a los grandes de la región, Brasil, Argentina, Chile, Perú. Entonces, vinieron a darse cuenta tarde, pero la presencia china... ¿Los Huawei se están vendiendo aquí también? Pero que hay un tema con Huawei. La revolución industrial, que se inició con James Watt a finales del siglo XVIII, los ingleses la aprovechan, porque la reina Victoria tuvo un esposo alemán, que era un hombre avesado, y Alberto se dio cuenta que había que desarrollar también las líneas de ferrocarril, los trenes, y el siglo XIX fue un siglo de Inglaterra, pero eso fue en Europa. Llegó, después de la revolución industrial inglesa, llega el siglo XX, llegan los pioneros americanos, llega entonces todo el proceso del siglo XX, donde Occidente sigue hegemonizando tecnológicamente. Pero ahora, la tecnología 5G, que es la que nos va a decir cuándo podemos disparar unos misiles, localizar a la gente en tiempo real, porque el tiempo de latencia, es decir, de respuesta de la tecnología 5G, permite incluso que se hagan operaciones, como hizo China la semana pasada, a 3 mil kilómetros de distancia. ¿Cómo es? ¿Qué hicieron? O una operación neurocerebral, porque ya todo en el futuro se va a hacer con tecnología 5G, y la tecnología 5G va a permitir bajar una película de dos horas en tres segundos, pero la tecnología 5G también puede identificar a los individuos, e incluso afectarlos, porque las glándulas sudodíporas las toman para ubicar a los individuos, e incluso como un arma, hacerles sentir que los están quemando. Entonces, estamos hablando del futuro de la humanidad, donde el internet de las cosas, con la 5G, para prevenirse de las luces. ¿Pero de aquí vamos a salir aterrorizados todos? No, pero que eso es lo que se está peleando ahora, se habla de que en 5 años la humanidad tendrá un cambio que no lo tuvo en todo su tiempo restante. ¿Y quién tiene esa tecnología? Según la información del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, aunque Estados Unidos la tiene, China se le adelantó. Y Trump incluso lo acusa de robo de tecnología. Ese ha sido su discurso recientemente. Ahora, yo quiero aterrizar nuevamente en ese mismo contexto, en la reunión del pasado sábado. Cuando el presidente Medina se le preguntó si se habló de China, dijo que no, que ese tema no se tocó, aunque estaba marcado dentro de la agenda con los términos que ya Uchi describió. ¿Tu evaluación de ese encuentro? La participación de Dominicana en un encuentro convocado de esa manera, en el lugar en el que se convocó, y los temas que supuestamente se trataron según lo que dijo el presidente Medina. En términos generales, ahora ya el presidente vino. ¿Cuál es tu evaluación? Hay una enfermedad en geopolítica que se llama geografía. Usted estar cerca de un imperio, eso tiene sus implicaciones. Pero yo no lo veo tanto en República Dominicana, porque si no hacen una reunión bilateral. Aquí hay que ver la jugada de Jamaica, Santa Lucía, Bahamas, República Dominicana. ¿Qué información? Y Haití. Y Haití. ¿Qué información disponen cuando los chinos en un momento dado se habló de que iban a encargarse del tema eléctrico en Haití? Y de que Haití iba a ser incluido también en la franja de la ruta de la seda. Ahora entiendo que el tema está hablando de llevar tecnología de generación de electricidad a estos países. Oh, pero es que los chinos ¿dónde están invirtiendo? En el tema energético. Nadie tiene más patentes que China en el término de energía alternativa. los chinos le compraron toda la tecnología alternativa a los alemanes. Hay un proyecto chino que se llama China 2025 Made in China 2025 que es tecnología china pero de base alemana. ¿de quién es la Volvo y de quién es más de la mitad de las acciones de Mercedes Benz? ¿Son chinas? La Volvo es china. La Volvo no es sueca. No es china. Era sueca. No es china. Pero era sueca. Era sueca pero ahora es china. Entonces los chinos han entrado en el campo de la inversión energética. Es que el mundo está en una guerra comercial donde Estados Unidos y China de seguir por ejemplo para decirles a la gente algo de seguir la globalización comercial y los acuerdos de libre comercio como iban naturalmente China iba a ser la ganadora. ¿Cómo tú interpretas el hecho de que la convocatoria a esa reunión en esa convocatoria oficialmente el gobierno de los Estados Unidos dice que se va a tratar la política comercial depredadora de China y al regresar el presidente dice que se trataron tales y cuales cosas pero esa no la menciona? No, le preguntaron y dijo que no que no se trató. Ah bueno, verdad que no se trató fue más lejos que no se trató y lo que habló fue de lo que él pidió y que le dijeron que sí y que lo iban a pensar etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? La realidad es que cuando se hace cuando usted trabaja en las reuniones con presidente se da cuenta que siempre se maneja lo protocolar pero son los técnicos que han hecho un dossier para que después lo trabajen en las cancillerías o lo trabajen los distintos ministerios es decir que puede ser posible que eso haya sucedido porque es habitual se lo digo por experiencias previas que he tenido trabajando con presidentes usted prepara los presidentes puede ser que en ese momento hasta se pongan a hablar de otras cosas pero el documento lo manejan los ministros lo manejan los secretarios de estados o la gente que va a encargarse del tema pero obviamente que el simple anuncio de que era para abordar esos temas y que ya tenemos a Mike Pompeo que es el secretario de estado primer secretario de estado que fue jefe de la CIA diciendo que hay que tener cuidado con la relación con China evidentemente que Estados Unidos cuando habla de que va a tomar en consideración nuevas prácticas de inversión o nuevas inversiones o nuevas atenciones para la región es un tema que está en la mesa ¿Qué papel puede jugar República Dominicana en este contexto? Estamos hablando perdón de el anuncio de una delegación estadounidense que vendrá aquí en los próximos 90 días llegó el viceprimer ministro chino ayer a República Dominicana con el objetivo de estar hasta mañana en este juego diplomático y político ¿no? República Dominicana está en el medio ¿cuál debe ser nuestro rol? Mire el problema está en que cuando los grandes están peleando los pequeños debemos saber buscar el equilibrio balancearnos y nosotros estamos en una posición muy difícil sobre todo porque por primera ocasión vemos como desde el departamento de estado se habla puntualmente cuando usted rompe vínculos diplomáticos con un país cuando usted ya tiene relaciones diplomáticas con ese país cuando tan evidentemente la administración Trump ha roto todo el orden internacional hay que estar claro la administración Trump le ha dado un puñetazo a la mesa y ha hecho saltar todo lo que estaba entonces nosotros si debemos tener presente pero no rompen relaciones con China ellos y la presión contra la República Dominicana y los demás es que hemos establecido relaciones ahora con China nosotros el año pasado y cosas que ellos hicieron cediendo a la presión de China frente a Taiwán y ellos cedieron hace 40 años si pero que los imperios tienen sus lógicas y es el interés nacional la mayoría de la mayoría de los países nuestros se hace difícil que sus élites se cohesionen en torno a un interés común ahí está la diferencia con China los chinos tienen una visión común de destino en nuestros casos usted tiene que hasta los grupos empresariales de América Latina tienen distintas asociaciones empresariales porque no se ponen de acuerdo y eso que son empresarios y los partidos políticos se fracturan en 4 y en 5 y ese es un problema que tiene Occidente Amelia para usted manejarse bien en medio de turbulencias geopolíticas que pueden hacer explosionar el país usted debe tener élites que estén claras en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo afuera bueno algunas están claras por ejemplo algunas de las cosas que le pidió el presidente dominicano al presidente estadounidense fueron cuestiones de importación de productos específicos digo de exportación fíjese un caso que nosotros tenemos con China y que en Occidente se nota evidentemente que han perdido mucho espacio y es por el tema del populismo en las democracias por ejemplo los chinos le hacen un proyecto a 50 años una queja que tienen los chinos cuando vienen a América Latina o van a Europa es que los gobiernos cambian rápido y que cada gobierno inaugura el país entonces los chinos hacen proyectos de 50 años entonces decía Van Rompuy que era el presidente de la Unión Europea decía miren todos los políticos en Occidente sabemos lo que hay que hacer para que se resuelvan los problemas el tema está en cómo ganamos la reelección es decir cómo nos reeligen cómo seguimos en la posición cómo seguimos gobernando si le decimos a la gente miren la gente en Occidente la democracia se ha desacreditado por ese tema porque contrario a los chinos que hicieron un pacto con la sociedad yo te saco gente de la pobreza a cambio de que tú me dejes manejar lo político y entonces este es un tema yo creo muy grave porque el mundo está en medio de una guerra no lo queremos ver así pero en el caso de Siria la gente pasa por alto que los chinos estaban bombardeando en Siria nosotros estamos pasando por alto que los chinos tienen una base en Neuquén en Argentina y es una base militar con adelantos espaciales para enviar gente al lado oculto de la luna digo naves estamos hablando de que los chinos se están peleando el espacio con los americanos estamos hablando de que los chinos pusieron una base militar en Yibutí en la salida que da al Mar Rojo estamos hablando de cosas grandes que un mundo ese es el tema ahora mismo el mundo cambió de base y no nos hemos dado cuenta Venezuela precisamente a propósito de este tema ese interés de Estados Unidos en la situación de Venezuela colocándose incluso con posiciones por encima de cualquiera de los organismos internacionales de los que formamos parte oeá ONU hay un protagonismo de Estados Unidos frente a la situación de Venezuela y República Dominicana también ahí está en el medio en medio en esa situación de repartirse el pastel la importancia de Venezuela Venezuela es el principal centro de las disputas geopolíticas que tienen ahora mismo Rusia y China en esa alianza que amenaza la seguridad de Estados Unidos como dice un informe del Consejo de Seguridad de Estados Unidos de la Comisión de Seguridad esa Venezuela con los recursos monstruosos que tiene de petróleo la ubicación geográfica estratégica que tiene es una demostración inequívoca de como Rusia y China se están imponiendo en la región sobre todo China con los préstamos que le ha hecho a Venezuela y fíjense ustedes que tanto lo sufre el pueblo venezolano que le han arruinado al país no, pero no es solamente el pueblo venezolano hay un tema que no estamos viendo hay dos países en la región que hacen peligrar la estabilidad de los demás países que son Haití y Venezuela por el tema de la migración y Venezuela es un país que se espera que siga emitiendo inmigrantes y en el caso nuestro no le hemos prestado atención digo nuestro en el sentido de América Latina de como esa migración venezolana está trayendo problemas toda migración todo grupo de refugiados trae problemas entonces esa Venezuela fíjense ustedes como los chinos y los rusos aliados con Turquía fíjense ustedes si es un nuevo orden en el cual vivimos mantienen a Maduro por encima de Estados Unidos ¿qué tiene que ver con Turquía? oh porque Recep Tayyip Erdogan cuando le iban a dar el golpe de Estado porque Abdullah Fethullah que es el hombre que estuvo detrás del golpe de Estado ¿dónde vive? vive en Pensilvania y Erdogan dijo que el golpe de Estado según lo que le dijeron los servicios de inteligencia rusos venía de Estados Unidos y Erdogan hizo así y se devolvió y dijo yo soy de la OTAN pero si ustedes me quieren dar un golpe de Estado me voy con Rusia entonces lo que hace Erdogan es que apoya a Maduro y le compre el oro pero ahí no solamente entra Turquía con Erdogan ahí entra India India es el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo y cuando le dice James Bolton el asesor de seguridad el que me le compre petróleo a Venezuela tiene problemas conmigo India dice yo soy una potencia ¿qué problema? Venezuela dame tu petróleo y el sistema financiero mundial lo maneja Estados Unidos yo te envío mercancías así que no hay problema porque los chinos hicieron una organización que es la más importante que existe en el mundo ahora mismo porque el centro del mundo ahora está en Malacca está en el Asia el Atlántico esa organización se llama la organización de la cooperación de Shanghai y ahí está Pakistán que es enemigo de India pero los chinos le hicieron una inversión de 40 mil millones de dólares en un muelle de agua profunda en Guadal y los obligaron a que se sentaran los dos pero ahí están todos los países centroasiáticos Kazajstán Tayikistán Uzbekistán Kirigistán pero ahí entró Irán que tiene 80 millones de habitantes y petróleo con una gran reserva y gas pero ahí está también Rusia y ahí está Turquía ahí está más de la mitad de la población del planeta ¿y quién maneja eso? lo manejan los chinos con una diplomacia que está fundamentada en algo que se llama el taoísmo el tao los chinos siempre andan buscando el yin y el yang pero en occidente no vamos a entender eso porque tenemos una visión eurocéntrica que vemos el mundo desde la perspectiva occidental lo primero si lo vemos como enemigo que usted hace es estudiar como piensa el enemigo pero nosotros no pensamos como piensan los chinos en occidente entendemos que nuestra forma de pensar esa es la lógica que ellos tienen que utilizar y algo que usted aprende cuando estudia en China es que ellos tienen una visión taoísta cósmica y que hay una visión confuciana para usted manejarse en el estado la gente olvida que no hay un solo funcionario chino que no pase por un examen Xi Jinping el presidente chino salió de una de las mejores universidades de China ese viceprimer ministro que viene para acá también el embajador chino que está aquí en la actualidad habla el español mejor que la mayoría de nosotros los dominicanos que con cosa y con vaina reducimos el vocabulario a 300 palabras y no hay capacidad de abstraerlo en el pensamiento y San Antonio reducido también pero ese señor tenía una sustituta porque cosa y vaina al representarlo todo y lo interpretamos entonces no estamos tan mal pero Fuxin Ron la que vino primero que él viajaba a Taiwán y habla un español perfecto y era una persona aquí la entrevistamos pero cuando usted se fija los chinos tienen una visión confuciana que cuando alguien trabaja en el gobierno le da prestigio a la familia pero tiene que pasar exámenes un político en China por ejemplo no es alguien que simplemente llegó al partido y se enganchó ay el querido Iván el tiempo se nos se nos agota y quisiera tu opinión sobre cómo sale Donald Trump después de que se conoció el informe de Mueller este fin de semana que no es concluyente es un informe que dice que las pruebas que se levantaron no les permite afirmar que Donald Trump intentó evitar investigaciones en su contra y lo que tiene que ver con la trama rusa que no hay tampoco evidencias suficientes como para decir que se involucró con los rusos para intervenir en las elecciones estadounidenses o sea no es concluyente pero ya él está celebrando ¿cuál es tu visión sobre las repercusiones que tendrá ahora en la política de Estados Unidos después de dos años de investigación este informe? miren Donald Trump es una persona que representa a fuertes grupos de intereses estadounidenses es decir Donald Trump no está ahí solo y Donald Trump esta investigación comenzó desde antes de asumir la presidencia y fíjense como el impertérrito aguantó toda esa presión y cuando la gente dice y a Estados Unidos le hace falta una guerra para que Trump se vaya a la reelección pero la guerra está dada con China es decir cuando Donald Trump dice tenemos un déficit comercial de 300 mil millones de dólares con los chinos y aumenta los aranceles del acero los aranceles del aluminio está en guerra con China y los americanos sienten que Estados Unidos está haciendo está haciendo de nuevo grande como dijo Donald Trump siempre he dicho no le impactan las 30 gente de su entorno que están si están sometidos a la justicia algunos condenados por este caso o sea el informe lo libera de alguna manera a él pero alrededor suyo hay gente presa y condenada por el tema pero que Donald Trump llegó con un expediente hasta de no pagar impuestos que es lo más sagrado en Estados Unidos es decir si hay un hombre que llegó al poder eso se lo saltaron por encima de todo y que va a ganar la reelección es decir hay algo que la gente olvida cuando Donald Trump asume la presidencia inscribió de inmediato su reelección porque vamos a tener Donald Trump por cuatro años más porque es que Donald Trump es una reacción a esa pérdida de hegemonía de Estados Unidos y donde la élite política estadounidense llegó a reflejar los intereses de la plutocracia Obama dijo Obama que es algo serio porque es el hombre que más se benefició de no ponerle restricción a las inversiones en la campaña para un candidato dijo que el fallo de la corte suprema de Estados Unidos permitiendo la inversión ilimitada en un candidato político era la puñalada más grande que se le daba a la democracia en Estados Unidos Estados Unidos tiene lobistas señores que son los que mantienen a los congresistas y le dicen no si tú defiendes mis intereses yo te voy a mantener ahí eso es Estados Unidos por eso es que la democracia ahora mismo tiene que revisarse porque si eso es Estados Unidos que tiene ese tipo de conformación que solamente permite a los grupos financieros porque hay que estar claro en Estados Unidos quien maneje es el poder financiero bueno muchísimas gracias Iván siempre queda muchas cosas por hablar con Iván Gatón interesantísima conversación con Iván Gatón doctor en Derecho Internacional vamos a hacer la pausa cuando regresemos hablaremos de vivienda vamos a hablar de acceso a vivienda y la presentación de un corto que se llama batata de eso hablaremos cuando regresemos con representantes de casa allá estarán con nosotros gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!